Eso ocurrió el día 25 de enero, aproximadamente a las 8 de la mañana. Mi hija de 6 años, Nicole Dayana, tenía Luna, mi mami tenía la hija de Luna, Mari. Eso fue en el barrio Berlín. Ellas sacaron a hacer las perritas sus necesidades. Al frente de la casa van a ser unos apartamentos, entonces está con varias mallas. Entonces la niña estaba al lado de la malla, la niña me dice que la volqueta venía, que a la curva la volqueta acelera, entonces ella le da miedo que la volqueta se le venga encima. Entonces ella suelta la perrita, lo que ella suelta la perrita, la volqueta volteó y la despichó. La niña se hizo a un lado de allá, había una persona ahí, un muchacho de una zorra, le dijo a mi mami, le gritó, señora, le despicharon el perro. Mi mami se devolvió rápido a mirar qué era lo que había pasado. Se dio de cuenta que la perrita estaba despichada totalmente toda afuera y la niña estaba dentro de las mallas, acurrucada, llorando. Entonces ella me llama, yo no estaba, ella me llama llorando que habían matado a la perrita, que me viniera rápido. Entonces yo llegué aproximadamente a las ocho y cuarto. Cuando este señor se nos iba a escapar, nosotros con varios vecinos, nos paramos en la mitad de la carretera para que él no se saliera. Él se fue hacia adelante, el parqueo hacia adelante y él se quedó ahí. En ningún momento el señor se bajó a decirme qué pena, perdón, nada. Él a mí no me dio la cara ni nada. Entonces nosotros llamamos a la policía, la policía llegó, le pidió papeles, él entregó pase y cédula, pero no entregó papeles de la volqueta. El policía me dijo que ya venían los policías de tránsito, en ningún momento llegaron los policías de tránsito tampoco. Después ya él me dijo que fuera y pusiera la denuncia, me acercara primero a obras públicas, a hablar con el arquitecto de él. Entonces en las horas de la tarde yo me acerqué, como a las tres de la tarde, me acerqué a hablar con él. Yo fui con una persona que tengo, la persona de Te Sigo, que yo fui y hablé con él y él me dijo que, empezando yo llegué y me dijo, usted es la persona del incidente de esta mañana. Entonces a mí me dio mal genio, me dio coraje porque para mí, para mi familia la perrita es un miembro más y él como me la dejó espichada totalmente. Ah, otra cosa, ese día pasó la basura temprano y la basura me la recogió. Entonces yo no, o sea nosotros tampoco la pudimos enterrar ni nada. Me dicen varias personas que la basura no tenía por qué haberme recogido la perrita, que eso es ilegal. Pero entonces la basura me la recogió y yo me acerqué hacia el señor que iba conduciendo el carro de la basura y él me dijo que no, que no me la podía dejar sacar. Porque dijo, ella ya, nosotros tenemos un cosito que envuelve la basura, ya no puede permitir que usted me la, que usted la saque. Entonces el señor sí me dijo, qué pena, perdón. Dijo, pero nosotros la recogimos. Él se fue. En las horas de la tarde entonces yo me acerco a hablar con el arquitecto y él me dice que no me pueden solucionar nada porque es un perro. Entonces yo le dije, pero no, es que eso es un maltrato animal lo que ustedes hicieron contra mi perro. Le dije, ya fuera de eso las secuelas psicológicas que le dejan a mi hija. Mi hija no, o sea ella sale pero ella le da miedo acercarse a los carros. Ella, sí, o sea están los carritos, ella no mami, yo no quiero, igual mi mami, yo al ver la perrita ahí, todo eso entonces son secuelas que dejar. Después de eso yo me acerco a la inspección primera, perdón, primero me acerco a la fiscalía, en la fiscalía me dice que no, que primero tengo que ir a la inspección primera a poner el denuncio. Yo me acerco y las funcionarias de allá me dicen que no me pueden solucionar nada porque es un perro. Entonces lo único que ellas me dicen es que haga una carta donde cuente todo lo que pasó para que citen al señor. Yo hice la carta y se las dejé a ellas, entonces el día sábado me llegó una citación para el día martes. El día martes a las tres y media teníamos la citación donde el señor nunca se presentó y él mandó la excusa de que el jefe de él lo había mandado para Mosquera a trabajar. Inclusive las funcionarias de ahí lo llamaron y le preguntaron a él que cuándo tenía tiempo y que a qué horas tenía tiempo. Entonces él le dijo que el día jueves en las horas de la mañana. Yo le dije a él que yo en las horas de la mañana no puedo porque yo trabajo. Entonces yo le dije a ellas que me dieran la citación para las horas de la tarde y me la dieron el día de hoy a las tres y media. Bueno, nosotros quisiéramos saber qué le dijo la policía al momento de llegar allí al barrio donde había pasado el incidente sobre los comparendos que se están poniendo contra el maltrato animal. Ninguno. Ellos no me dijeron nada de comparendos, nada. Nada. ¿Qué le pide usted entonces a Obras Públicas que es la encargada de esta bolqueta que atropelló a su perro? Bueno, pues yo les pido a ellos que por favor sancionen a este señor y pues mi petición es que le quiten el pase a ese señor porque hoy fue mi perro, mañana puede ser un ser humano o hasta un niño, puede ocasionar hasta otro perro. Entonces pues mi petición es esa, que sancionen a ese señor. Yo no quiero plata, yo no quiero otro perro porque no me van a... O sea, mi perrita no es irreemplazable por otro perro, no lo es. Si no, yo quiero es que a este señor lo sancionen.